Por más que ruegues y me pidas que no te llame, yo no me puedo aguantar Yo prometí hasta juré que nunca más te volvería a molestar Qué pena, pero no me aguanté Yo no sé a qué santo rezarle, qué amuleto colgarme Para que me ayude a olvidarte y no volverte a molestar Yo sé que te molesta ver mi nombre alumbrando tu teléfono Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta lo jura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre he guardado la esperanza que algún día me contestes y me digas Mi amor, no sé vivir sin ti Que te mueres por volver conmigo Comerme a besitos y abrazarme muy fuerte Tan fuerte hasta de pasión llorar Pero veo que esto solo está en mi mente Que no quieres ni verme Te olvidaste de mí y ya no quieres contestarme Mi amor, porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta lo jura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta lo jura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz Le pido a Dios para que esta canción llegue a tu corazón Contéstame